El mundo está al borde de una guerra atómica por culpa de la situación ucraniana. Ucrania tiene una división muy notable entre el oriente y el occidente del país. El oriente y el sur están pobladas por rusos étnicos y el occidente por ucranianos étnicos. Las dos terceras partes de los ucranianos y casi toda Kiev están integradas por ucranianos étnicos. Crimea, en cambio, está poblada por rusos étnicos casi totalmente. Los esfuerzos rusos hechos desde el siglo XVII por los sales para desplazar y aplastar a la cultura ucraniana siguieron después de la revolución bolchevique de 1917, pero han sido inútiles. La cultura ucraniana sigue ahí, reverdecida, ahora respaldada por Estados Unidos y por la Unión Europea. Simultáneamente, Putin ha llevado a 100.000 soldados a evitar que Ucrania se sume a la Unión Europea y a la OTAN, porque su frontera estaría muy comprometida. Francamente, el alivio de esta situación está en crear dos naciones, tal y como hicieron los checoslovacos en 1993. Ese año anunciaron la existencia de Chequia y Eslovaquia. Por supuesto, eso requiere la renuncia dolorosa a formar parte del país en que se nació. Y eso no es nada fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!